Bienvenidos un día más a mi canal, hoy tenemos la siguiente pedazo de apertura de ruler o black flama en japonés, esta pedazo cajita que vamos a abrir enseguida, así que vamos a ello, vamos a desprecintar esta pedazo de caja, como podéis ver viene exactamente perfecta, recordemos que hay que tener mucho cuidado a la hora de comprar en Japón, ya que existe el truco de abrir uno de estos lados, vale, como podemos ver aquí se abren bastante fácil, hecho con que tiramos así, ya lo tendremos y la caja va a seguir totalmente sellada por el lateral, lo único que sí que esto pues lo pega muchas veces, así que hay que tener mucho cuidado, vamos a sacar por aquí todos los sobres y ahora lo que vamos a hacer es abrirlos todos de golpe, de modo que así no quite mucho tiempo, como veis la caja queda perfecta y en ese sentido pues mucha gente la vuelve a representar, así que cuidadito con eso, y ya tenemos los sobres cortados a excepción de dos en cada lado, porque así abrimos un poquito uno y conservamos el arte, pues vamos a ellos con esta pedazo de expansión, vamos a poner esto en cada lado, vámonos con el primer sobre, esta expansión ya sabéis viene un Charizard bastante chulo de las cera cristalizaciones, pues se la han currado bastante, vamos a ver si consigo abrir un sobre de estos que me gustaría tener por lo menos uno conservado el arte, he cortado todos off cámara, es decir que para vosotros habrá sido un segundito, pero para mí ha sido un buen rato, unos tres o cuatro minutillos, y quiero ver si puedo conseguir un arte bien, pero parece que cuesta demasiado, vamos a ver si por arriba, por arriba más complicado, por aquí parecía que se estaba abriendo, pero bueno, pues se rompió, es lo que hay, de momento tenemos dos sobres, nos las jugamos a dos sobrecitos, y bueno, vamos a ver lo que nos sale en las primeras cartas, tenemos a este pequeñín, vámonos, muy chulo, tenemos la vispita de combi, vamos, de momento nada por aquí, y nos vamos con una carta de entrenador, vamos a ir poniendo todo por aquí, desearme mucha más suerte a la hora de abrir este segundo sobre, ya que el otro lo he petado, pero es que viene muy muy bien sellado, pues me da a mí que nos quedamos sin sobre bien guardadito, ya conseguiremos alguno en otro lado, porque está siendo brutal, o sea, viene muy muy fuerte sellado, hacía tiempo que no venían con tanta dureza, mira, este por fin, por ahí, la fuerza bruta, siempre gana, bueno, de momento, primera sobrecito, pocos hits, mira, qué pedazo de Pidgeotto, súper chulo, tenemos ese Odyss, vale, tenemos ese Hedmore, vámonos, vale, primera Olo, que en este caso sería la de Scythor, muy, pero que muy chula, muy chula, y detrás, este pedazo de Umbreon, súper chulo, que este molaría mucho que lo hubieran hecho en Olo, vale, vamos allá con los sobres que ya estarían abiertos, por lo cual va a ser mucho más fácil, mucho más rápido, vamos a cogerlos por detrás, para que así no se vea la primera cartita, he hecho una sorpresa para todos, vale, tenemos arbolito por aquí, muy chulo, tenemos este delfín, tenemos ese Scyther, muy muy chulo, y tenemos la primera de esta de Broom, que a mí no me gusta mucho, lo que es el motorcito este, está ahí bastante potente, y después pues una carta de entrenador, tenemos que quitar la última del final y ponerla delante, porque la última de momento no está trayendo nada, ahora es cuando me equivoco y spoileo todo a la apertura, vámonos, momento, poquita cosa, tenemos ese Pal de Unwhopper, muy muy chulo, tenemos ese osito tiernito, y de momento pues nos vamos a llevar una F, pues un Ninetales, que nos llevamos, no tenemos ni Olo, vámonos a este montoncito, a ver qué nos sale por aquí, hacemos primera para acá, de esta como no tiene códigos, pues no daremos códigos, pero de todos modos si queréis códigos tengo unos poquitos códigos, así que os los podría pasar, así que sin problema por ahí, me encanta, me encanta la evolución de este pequeñín cuando llega a escobillán, vámonos, y entrenadora, entrenadora. Por lo que os decía, códigos si queréis os puedo dar, aunque en esta no vengan, tengo de expansiones antiguas de Pokémon, así que os puedo dar unas cuantas, mirad, ese pedazo de Charmeleon, muy muy chulo, vámonos, con otra vez el delfín, aunque este en otra ilustración, muy muy chula, vale, tenemos el Fantasmita, y vale, un Pidgeotto EX, muy muy chulo, mirad qué preciosidad estos de los iniciales, a mí me encantan muchísimo, vamos a ponerla por aquí, así que tendríamos la segunda EX, o sea, muy muy bien así en ese sentido, me encantan las cajas Japo, porque vienen muy bien a la hora de hits, es decir, siempre vienen bastantes hits, siempre te garantiza una secreta por caja, así que en ese sentido, siempre vas a tener algo, vámonos, y es bastante bueno, son bastante recomendables, lo único malo, que Japón está muy muy chulo, tenemos este Claydol, ahí, holográfico, que lo podáis ver bastante bien, muy muy curioso, vamos a poner esto por aquí, y no sé por qué lado iba, pero bueno, yo voy cogiendo al azar, lo que vaya saliendo, uy, hecho spoiler, hecho spoiler, fallos de la grabación, un puñetazo, el cerdito, tenemos nieve, electricidad, y nos vamos con un palafín, que no me gusta nada este Pokémon, era cómo estrofear el delfín, pues le hacemos esta evolución tan fea, y lo destrozamos totalmente, vamos a poner esto por aquí, voy a quitar mejor el comuneo, y lo pongo aquí, en este lado, ahí, fuera de cámara, y así voy dejando lo que viene siendo las Olo y Reverse por aquí, bueno, Olo, solo Olo, porque no hay Reverse, ya sabemos que los japoneses, pues Reverse no tienen, es algo que te echan falta, vale, cerdito, tenemos a nuestro Togekiss, tenemos ese Eevee chulísimo, tenemos a Carvanhan, nos vamos, oh, primero de Clefa, si no recuerdo mal, porque muchas veces me equivoco con este Pokémon, pero creo que sí, que esta vez lo he dicho bien, y mirad qué preciosidad de carta, esta me parece muy muy chula, de arte raro, así que nos llevamos un pedazo de Clefa, mirad, vamos a ponerlo por aquí, sería nuestra primera ilustración de arte raro. Ya veréis que no va a ser la única, está muy muy bien, muy compensaditas estas cajas, y si las consiguiéramos a su PvP, que suelen ser unos 30 eurillos, pues serían cajas muy muy worth, mirad, el Umbreon, súper chulo, que me encanta muchísimo, ese Charmander por aquí, vamos a ponerlo, Sizzacón, tenemos la Medusa, y vale, Scobillan, que os decía antes, cartita muy muy chula, voy a mover este Umbreon por aquí, vamos a meter Scobillan ahí, lo que os decía, estas cajas, si se consiguen a su PvP, pues salen muy muy bien, a mí esta me ha costado 60 euros, que no está mal, dentro de lo que cabe, o sea, es un buen precio todavía, pero sí que es verdad que se les ha ido mucho la pinza y suben demasiado los precios, vale, no se pasa, tenemos a los Scobillan, bebesitos, pececitos, y vale, tenemos a este pedazo de Togekiss, muy muy chulo, vamos, teníamos antes que nos ha salido Togekiss y nos falta a nuestro querido Togepi, a ver si lo podemos conseguir, vámonos por aquí, sobrecito, let's go, vamos a pasar una para adelante, ya sabemos que ahí es donde está la chicha, en el último puesto, vale, el motorcito, no me gusta nada, tenemos a nuestro querido Pidgey Pidgeotto, muy muy chulo, y tenemos a un pequeñín Larvitar, vámonos, bueno, tenemos ilustración de Ninetales, súper chula, esta me encantaba muchísimo, mirad qué preciosidad además, yo lo siento, pero las japonesas tienen un brillo especial, que me gusta mucho más, vamos a ponerla en fundita, esta, si lo vemos ahí abajo, es una R, es decir, todavía no es una SAR, pero es que mirad qué ilustración más preciosa, me gusta, me gusta, me recuerda mucho, me recuerda mucho a buenos juegos, vamos a quitar esto por aquí, nos vamos una para adelante, y nos vamos, nos vamos, con este Gloom, bueno, Bestroom, Pupitar, mira, ya tenemos a Togepi, ya tenemos el conjunto, un Whopper de Paldea, y vámonos, con un Charmeleon, que nos decepciona, amigo, no estaba Papi por ahí, no estaba Papi Charizard, vamos allá, vamos por aquí, ok, vale, tenemos a los Zete, muy muy chulo, Headbar, tenemos ese Sider, este paquete me suena muchísimo, y nos vamos, con otra vez, una Medusita, y para terminar, la entrenadora, muy muy chula, esta entrenadora, que yo, aquí sí que, sí que confundo mucho los nombres, porque está en inglés, es Guetta, pero no sabría decir en español ahora mismo, porque se me va, se me va, son tanto Pokémon, son tanto eso, perdonadme, porque yo me equivoco mucho de los nombres, igual que digo Pidgeot, To, y es Pidgeot, perdonadme, yo soy así, soy así de especial, eh, mira, un Pulpiz, vale, Perrete, con Velita encima, tenemos otra vez al Cerdito, el Oinklon, vámonos, Charpedo, este Pokémon me encanta muchísimo, y es una pena que no le hayan hecho una ilustración súper chula, en estas, hubiera quedado muy guay, y con una carta R ahí, potentísima, vámonos, quitamos esto por aquí, ya cada vez quedan menos sobres, eh, Houndour, otro Pokémon que me encantaba mucho, Rock Crew, vale, tenemos nuestra evolución de Togepi, vale, tenemos a nuestro querido Pidgey, vamos, y Kangaskhan, qué preciosidad de ilustración, hay ilustraciones que dices, joder, qué diseño más bueno han hecho, vamos allá, ya quedan menos sobres, gente, eh, esto vuela enseguida, eh, es lo único malo que tiene, que a cinco sobres por carta, pues vuela enseguida, vámonos por ahí, Rock Crew, vale, tenemos ese pedazo de Odish, súper chulo, tenemos ese Pidgey, y nos vamos, que nos vamos, vale, vamos con un sobrecito de este montón, vamos a darle la vuelta, que si no hacemos spoiler, y no queremos spoiler, vale, tenemos a Poppy, tenemos ese pequeñito Houndoom, tenemos ese Gloom, tenemos ese Scissagón, vámonos, vámonos, ¡toma! Tenemos cartita súper chula de Sarp de Pidgeot, mirad qué preciosidad de los Pokémon de primera generación, muy, muy chula, que además, pues no, no nos ha salido la R, o sea, si nos sale la R, estaría genial, de momento, cartita buenarda que nos llevamos, mirad qué pedazo de ilustración, a mí me encanta muchísimo, de los Pokémon de primera generación, que yo creo que fue de los primeros que capturamos todos, subiendo esa rutita para arriba, ya que, pues, As tenía uno, y yo creo que nos basábamos muchos, tenemos Entrevenan, Pokémiton, muy chulo, la evolución de no sepas, vámonos, uy, de momento, poquita cosa aquí, nos queda ya poco, eh, nos queda ya poco, y de Hit vamos bastante bien, no hemos sacado ninguna secreta, pero no estoy seguro de si Lazar ocupa el puesto de la secreta, Solrock, tenemos este Pokémito, el conejito, vámonos, Team Pole, let's go, vamos, bueno, tenemos a Zondarus, muy, muy chulo, en holo, pero no es lo que nos estamos buscando, nos encantan mucho más esas pedazos de ilustraciones que tenemos por ahí abajo, vamos a pasar esta para adelante, y a ver si la suerte está con nosotros, venga, Espeon, danoslo todo, tenemos ese pedazo de Glom, vale, Baltoj, si no recuerdo mal, vale, Brom, el motorcito, y, pues, F, F en este sobre, 6 sobres, quedan, creo, como unos 6 o 7, eh, o sea, esto vuela, vuela, increíblemente, vale, tenemos el estadio, un globete, Shuckle, vale, vámonos, vámonos, bueno, pues de momento decepciona, eh, se enfría mucho la cajita, de momento pocos hits, eso es que va a venir todo al final, como me pasa siempre con los japonés, eh, vámonos, mirad, qué feliz, qué feliz va con su moquito, qué preciosidad de carta, vámonos, vámonos, venga, quitazo, vámonos, tenemos primer Charizard X, Tera cristalizado, vale, las cartas muy, muy jugadas por lo visto, muy, muy chula, me encanta, me encanta, la verdad que este Charizard así, tan, tan loco, tan locuelo, me gusta, me ha gustado como han elegido esta ilustración, mirad que yo, sinceramente, me gustaban mucho más las cartas V, ya que aprovechaban, pues, el resto de la cartita, pero de momento, pues aquí, está bien, está aceptable, luego, de todos modos, repasaremos las cartas que han salido, vámonos por aquí, vale, tenemos otra vez un Eevee, esta, pues, no me gusta mucho la ilustración, parece un poquito descompensado el Eevee, vámonos por aquí, motorcito, y nuestro querido Altaria, Altaria, vamos allá, vamos allá, gente, yo creo que nos falta un hit bueno, nos falta un hit bueno, que lo va a revolucionar tono, Lunatane, Delfin, Whopper de Paldea, wow, mirad, AR que nos viene muy, pero que muy bien para juntar con esta ilustración, muy, muy chula, está en este caso de Pidgeotto, muy, pero que muy bien aquí, hubiera faltado una ilustración de AR de Pidgey, hubiera sido un arte muy, muy chulo para poner juntito así, y que hubiera quedado espectacular, de momento, pues, muy bien, muy contento, muy contento con la caja, me gusta, me gusta lo que está saliendo, vámonos, una para acá, y nos vamos con la Poppy, Zizagón, vale, Pupitar, y... Oh, es Altaria, de momento no nos ha salido ninguna teracristalización de esas Pular, ni nada, no nos ha salido ninguna secretita así raras, lo único un azar, que si no recuerdo mal en japonés, no sé si contaba, vale, Carvanhan, vámonos, vámonos, vale, pues nada, de momento nada, último sobre de este lado, lo he hecho mal, he abierto uno más en este lado antes que en el otro, pero bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, ya empiezan a invadir las cartas, así que no nos pasa absolutamente nada, porque va a venir un hitazo, vámonos, bueno, tenemos Tiranitar, X, Teracristalizado, muy muy chulo de cartitas, aunque a este sí que no le saca tanto partido la carta, dos sobre finales, gente, dos sobre finales, y vamos a ver si hemos guardado algo muy muy top para el final, aunque yo creo que la caja ya está vendida, pichi, vámonos, pequeñín, y nada, por aquí, último sobre, gente, último sobre, y ya aquí se decide todo, se decide absolutamente todo, hacemos trampa, uff, 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 vámonos, último sobre, va a ser decepcionante, o va a ser épico, decepción total del último sobre, pues nada, gente, vamos a ver las cartitas, bueno, y esto es lo que nos ha salido en una caja de 30 sobres de Ruler of Black Flame, en este caso, japonesa, tenemos un hit, dos hit, tres hit, cuatro hit, cinco hit, seis hit, y siete hit de holográfico, vale, tendríamos ahí siete, luego tenemos NX, uno, dos, y tres, con este cuatro, vale, es decir, ya llevaríamos, pues siete más cuatro, pues once, y luego, como AR, nos han salido tres, una, dos, y aquí tendríamos la tercera, vale, y el hit número quince, pues ha sido este pedazo, Pidgeot, SAR, que este contaría como secreta, ya que yo no recordaba bien si contaba como secreta, pero sí, al final la SAR cuenta como secreta, ya que es texturizada y muy, pero que muy chula, ahí la podéis ver en más detalle, me parece una preciosidad de carta, y bueno, una cajita muy, muy chula, muy recordando viejos tiempos, la verdad que las ilustraciones AR han estado muy, muy bien, quizá me gusta menos el Clefa, pero bueno, Pidgeot, todo está muy bien, Ninetale está estupendamente, y pues está perfecta, así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho esta cajita, que lo hayáis disfrutado, como lo he disfrutado yo, y nos vemos en el próximo vídeo, que abriremos una caja de 36 de Oxidian Flames en inglés, así que estar bastante atentos al canal, y nada, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, y nos vemos en el próximo vídeo, ¡hasta luego!